Minions Ponga bichota Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo Minions Chupenme el pene Señores y señores Me afunaron Mua Minions En términos de antojar Ya antojaron Minions Y con todo el dinero del mundo Podré vencer al calcio Mua 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 Oh chiquita Recuerda que el terreno Es de quien no trabaja Jejejeje Minions Pongan tu usa ¿Qué pasa contigo? Dímelo Oh I'll be on the drums Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tulsa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción No